de la ciudad de Andes. Vamos ahora a desplazarnos hacia el suroeste del departamento, al municipio de Andes. ¿Les gusta la de un móvil, Andrea, Manuel? Claro, maravillosa idea poderle enseñar a los niños que, a los niños y jóvenes, Juan, que disfruten, que miren cómo se hace la televisión, además con cámaras y con los equipos reales. Manuel ha sido uno de los profes de la de un móvil. Sí, y hoy muchos de nuestros compañeros que ustedes no entran de cámaras, están hoy allí contando a los muchachos, a los jóvenes, y también a la gente adulta, porque también hay personas de edad avanzada, que les interesa ver cómo funciona Paula y Andrea, esto de la televisión. Entonces, tienen el contacto, manejan las cámaras, aprenden el lenguaje, y adicionalmente hacen unos trabajos muy bonitos que pueden ver por Teleantioquia. Además, sí, Juan, y además la disposición del equipo humano de Teleantioquia es muy bacana. Claro que sí. Por enseñar, por transmitir ese conocimiento. Pues la de un móvil desde ayer está en el municipio de Andes y va a tener una jornada especial en el suroeste del departamento. Establecemos contacto con Esteban Agudelo, que se encuentra acompañando justamente la de un móvil. Esteban, buenos días, un gusto saludar. Buenos días, compañeros, y con estas bellas imágenes de la iglesia, Nuestra Señora Las Mercedes, los saludo desde aquí, desde el municipio de Andes, donde Teleantioquia sigue emocionando, y va a emocionar toda esta semana, y como siempre les hemos dicho, nosotros somos los que salimos emocionados después de visitar los territorios. En este momento me acompaña el señor alcalde Alberto Osorio. Alcalde, muchas gracias por recibirnos en este municipio tan bello en estas fiestas patronales que vamos a tener esta semana, y por qué traerla de un móvil aquí al municipio. Bueno, antes, muchas gracias a usted, Esteban, por darnos la oportunidad de estar en consejo de radiación. También enviar un saludo a todo el equipo, a Andrea, Paula, Manuel, Juan Carlos, que cuando esté allá les llevo un cafecito del municipio de Andes. Bueno, la de un móvil creo yo que es muy importante para que esté en nuestros territorios, ya que le ofrece la oportunidad a jóvenes de nuestros municipios, para que puedan tener la experiencia en audiovisuales de cómo nuestra canal, como nuestro canal Tele Antioquia, lleva la producción a nuestras casas, y qué mejor que ellos puedan presenciar eso, que tengan esa oportunidad en vivo, en directo, de cómo ustedes producen nuestros programas favoritos, para que siempre estemos conectados a Tele Antioquia. Alcalde, y les cuento a nuestros compañeros de consejo de redacción, que como ellos lo decían, tenemos un grupo muy diverso, tenemos grupos estudiantes o participantes de la móvil desde 13 años, de las instituciones educativas del municipio, hasta personas adultas de más de 50 años. Esta diversificación de todos estos participantes ha aportado mucho tanto a nosotros como a ellos, llevamos sólo un día de capacitación, pero vemos el interés de todas estas personas, porque no podemos decir jóvenes, de todas las edades, interesados por este mundo, por este mundo audiovisual. ¿Cómo fue esa convocatoria para los participantes de la de un móvil? Bueno, pues nosotros logramos con los comunicadores hacer un link para que nuestras redes sociales, los jóvenes y adultos se pudieran escribir y así poder estar con ustedes durante esta semana. También hablamos con los rectores de las diferentes instituciones educativas de la zona urbana y contamos con, como usted lo menciona, con una variedad de edades que ponen que el programa sea interesante, no sólo para ellos, sino también para ustedes, porque tener una persona de 50 años o más, tratando de aprender de audiovisuales, debe ser una experiencia única, tal vez porque sea un sueño que siempre tuvo durante su vida y que gracias a la de un móvil se le está cumpliendo. Alcalde, la de un móvil está visitando el municipio en el marco de las fiestas, el pregoncatido, andes, escaleras y café. Así como tenemos diversificación en los personajes, fiestas no sólo es fiesta, rumbo y demás, también entendiendo por el momento en el que estamos pasando, sino que hay salud mental, deporte, cultura, hablemos un poquito de esa programación que vamos a ver esta semana. Bueno, pues gracias a Dios y al avance de las vacunas en nuestro país, podemos pensar en la reactivación económica y es así como hablamos del pregoncatido, que la antesala de las fiestas, es decir, en el año 2022 tendremos las fiestas catidas, pero hoy lo denominamos pregoncatido, donde durante toda la semana, desde el día de ayer 25 de octubre hasta el primero de noviembre, vamos a tener diferentes actividades. Por ejemplo, el día de ayer celebramos el Día del Ser Capaz, donde estuvimos con nuestros andinos de talla baja, le hicimos un reconocimiento, hicimos un foro con ellos, donde nos pudimos integrar y conocer experiencias de cada uno de nuestros habitantes de talla baja. Hoy vamos a tener un foro de salud mental, donde entendemos la situación compleja que está viviendo el país, Antioquia, y que el municipio de Andes no es ajeno, donde tenemos intentos de suicidios, que lamentablemente han llegado a suicidios y que eso nos lleva a nosotros para poder avanzar con esta estrategia, donde nos está acompañando la escuela de drogadición, también la gobernación de Antioquia, Carisma, entre otras entidades, para poder hacer este foro. El día de mañana vamos a tener el concurso de embarcada, donde los jóvenes en un neumático se embarcan en el río San Juan, en un tramo más o menos de 10 kilómetros, también vamos a tener la carrera de meseros en el parque principal. Todos los protocolos de bioseguridad, el día viernes vamos a tener expresiones artísticas con nuestros grupos de Andes. Alcalde, yo lo voy a interrumpir un poquito porque ya el tiempo en televisión es corto, toda esta programación la vamos a estar registrando de la de un móvil, entonces sigan las redes sociales de Tele Antioquia, vamos a estar en directo con varios programas que van desde allá, desde Medellín, pero entonces ustedes es importante que sigan con esta programación, el fin de semana tendremos el Bazar La Región Se Siente y Serenata desde acá, para que estén conectados con estas fiestas del municipio de Andes. Alcalde, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar en nuestro municipio y que esta semana sea de mucha participación de los habitantes de Andes. Bueno, y ustedes sigan entonces en el estudio con más de Consejo de Redacción. Gracias Esteban y por supuesto un saludo a todos los habitantes del municipio de Andes, a quienes acompañamos con la EduMovil, la programación de Tele Antioquia durante esta semana. Gracias. 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 Gracias.